Música Básicamente lo primero fueron las canciones y las canciones iban llamándose de esta manera infinito, solaris, ultravioleta y claro, cuando ya aparece la canción Cosmos simplemente entendí que el disco debía llamarse así y es ahí cuando también caí en que si el disco se iba a llamar Cosmos sabía que era volver a las preguntas que me hacía cuando era pequeño cuando miraba las estrellas de noche yo creo que la astronomía o el imaginario de las preguntas que nos genera el espacio no es un tema de los científicos no es un tema de los niños que ellos profusamente preguntan de esto sino que es un tema de la humanidad siempre cuando ocurre que aparece una canción lo único que tú quieres es que aparezca otra nuevamente finalmente esto, yo no tengo una competencia entre mis discos me costaría mucho decir este es el disco que más quiero porque finalmente son etapas de mi historia que alguien se dé en el 2016 un minuto para escuchar un disco nuevo eso es un acto de amor sin duda que escuchar es amar y estamos muy agradecidos de aquello siempre fue la guitarra siempre fue el instrumento con el que aluciné y que pelé el cable y Marciano está lleno de guitarras pero claro yo también hacía mucha sonoridad y mucha cosa con los intensadores pero siempre fue la guitarra siempre ha sido la guitarra todos, todos sin exclusión todos tenemos una necesidad de proyectarnos de hacer de crear algunos crean haciendo deporte otros pintan otros hacen el amor mucho otros no lo sé pero todo el mundo tiene una búsqueda y preguntas que resolver acerca de lo que es uno y de lo que quiere hacer y yo solo los convito a que sigan adelante que luchen por lo que sueñan por lo que creen y eso muchas gracias a todos nos queremos nos queremos nos queremos que siempre está tu voluntad y al brillar y alguna vez la realidad se entrenará y se acordará que siempre está tu voluntad y al brillar otra violeta la realidad y al brillar